Bien, siendo las diez de la mañana, les doy a todas una cordial bienvenida a esta segunda jornada del taller Trece Mujer, que es organizado por la Subsecretaría de Pesca y Agricultura e Infopesca, cuya sede está en Uruguay, así es que saludamos ahí a todos nuestros panelistas que nos han acompañado desde ayer con excelentes exposiciones para compartir con ustedes. Hoy día nuevamente vamos a tener otros temas muy interesantes que tratar con ustedes y vamos a comenzar de inmediato con dos temas, y aquí es súper importante porque vamos a tener a Helga Josepuit, que es máster en Matemáticas y Economía, exoficial superior de Pesca en la FAO de Roma, y actualmente trabaja como asesora senior en Infopesca. Después vamos a tener a Nelson Abdalad, que ya lo conocen también, doctor en Veterinaria, con solidad, formación práctica y académica en Tecnología, Procesamiento, Control de Calidad y Mercadeo de Alimentos y Productos Pesqueros Marítimos y Acuícola. Ellos nos van a exponer sobre cadena de valor y comercialización y productos de valor agregado, así es que Helga, Nelson, muy buenos días, bienvenidos y los dejo para que puedan iniciar su presentación. Gracias. Gracias. Gracias, muy bien, Camila. Voy a hacer mi presentación, mi primera, porque voy a volver más tarde. Y este es sobre el comercio de productos pesqueros en el mundo, con una especial énfasis en el comercio de productos pesqueros de Chile. Y vamos a ver un poco el comercio mundial, América Latina y los varios desafíos que hay en los mercados internacionales. Este es, se va a ver un poco de estatísticas, porque me gusta siempre tener una base más amplia. Y ustedes aquí pueden ver la exportación desde América Latina, la exportación de productos pesqueros desde el mundo. Y en las dos escalas hay una diferencia de 10, entonces la de América Latina, ese del mundo, son 10 veces el valor de América Latina. Exactamente como ustedes ven, las dos cosas se mueven al mismo tiempo, en la misma dirección. Solo en los últimos años parece que América Latina exporta un poco más del 10%. Especialmente en los otros años que tenemos aquí, las estadísticas son desde el 1976 hasta el 2019. Prácticamente en hace unos años era exactamente el 10% la exportación de América Latina al conjunto de las exportaciones del mundo. Ahora son un poco más, especialmente, digamos, los camarones de Ecuador, pero también el salmón de Chile. Por otro lado, las importaciones... Disculpe, la puedo interrumpir solamente un poquito. Lo que pasa es que les quería decir a nuestros participantes que estuviesen atentas a las dos exposiciones ahora de Helga y de Nelson, porque al final vamos a desarrollar de este bloque, vamos a desarrollar una ronda de preguntas para que vayan preguntando. Solo eso quería añadir. Gracias, Helga. Ningún problema. Por otro lado, las importaciones de América Latina son mucho más bajas. Al confronto del mundo. Indica que América Latina es un exportador neto de productos pesqueros, exporta más de lo que importa. Que es muy importante, quiere decir que la pesca es importante para crear un valor en los países. Y hay algunos países que son exportadores muy importantes. Vamos a ver más allá. Aquí vemos cuáles son los exportadores más importantes en todos los países de América Latina. Y ustedes pueden ver que Chile de verdad es el más importante desde algunos años. Perú en el ciclo pasado fue más importante de Chile, pero hoy día Chile de verdad es casi 40% del valor exportado de América Latina. Ecuador, con la producción grande de acuacultura de Camerones, ahora es el segundo a nivel de la región de América Latina. Tercero, Perú, después Argentina, México y Honduras, que también es un poco sorprendente a nivel de la región de América Latina. Y estas son las exportaciones de Chile. Ustedes seguramente saben muy bien que tienen una importancia bastante fuerte, ¿no? Está creciendo en los últimos, está creciendo. A veces hay un, se baja un ratito, pero la tendencia en general es a salir. Y cuál es el producto más importante es, sin duda, el salmón. Esta parte aquí que está en azul y es casi el 74% de todas las exportaciones. Y el pescado marino no identificado, puede ser cualquier tipo de pescado. Un percentaje de 7% y los millones que están, este pequeño, que seguramente interesan a las mujeres pescadoras, tienen un 3% del valor de las exportaciones. Pero a nivel mundial, Chile es el mayor exportador de millones. Y estoy hablando a ustedes de la pesca en Chile, que seguramente lo saben mucho mejor que yo. Pero me parece importante sobrelinear que Chile es el número 5 de los exportadores a nivel mundial. Y es el primero afuera de Asia. Entonces, de verdad, la importancia de Chile es significativa. Y como hemos visto en principio, es el salmón, harina de pescado, millones que son más importantes como en grupos de cosas exportadas. Bueno, como ustedes saben, el salmón ha tenido problemas con las enfermedades en el pasado. Ahora parece un poco, está un poco mejor. Y en el año pasado se ha visto el impacto del COVID-19, ha sido importante. Pero también a este nivel parece que, como ustedes saben, que ya Chile está bien vacunado. Las cosas van un poco mejor ahora, seguramente mejor que en otros países de la región de América Latina. Y hay muchas fortalezas comerciales en Chile. Obviamente hay una tradición fuerte como exportadora desde muchos años. La calidad de los productos acuáticos son reconocidos a nivel del mercado internacional. Esta experiencia es acumulada a lo largo de cinco décadas, que se casmó. Y hay una buena capacidad y procesamiento instalado en el país que cumple con los estándares internacionales. En el país existe un creciente conocimiento de los beneficios del consumo de alimentos de origen acuático. Para la salud, solo que obviamente con el COVID-19 hemos tenido un poco de problemas de aumentar el consumo de productos pesqueros. Y por cuanto es un poco aislada Chile a nivel geográfico, pero existe una amplia red de comunicación terrestre, marítima y aérea. Y hay obviamente también la experiencia institucional que es muy fuerte, una fortaleza fuerte, como vemos acá con la dirección de pesca. Y hay un poco, parece, de carencia de información sobre los mercados. Es algo que quizás InfoPesca podría ayudar un poco con alguna asistencia. Chile todavía no es país miembro de InfoPesca. Quizás puede ser una buena ocasión esta jornada o estas jornadas de hablar sobre comercialización que se haga para el tiempo de InfoPesca. También el mercado interno, por cuanto tiene un consumo bastante alto, pero hay una carencia en la cadena de valor en el país. También hay competencia, obviamente, al mercado internacional. El mismo salmón tiene competencia por parte de Noruega. Por otra parte, hay competencia de pangasio, sitilapia a nivel de mercados. Y la otra cosa, un poco, es que prácticamente solo una especie, el salmón es lo que representa la exportación de Chile. Entonces, es un poco peligroso concentrarse solo en una especie. Y por otra parte, obviamente, hay posibilidad que la captura de especies se está disminuyendo. La producción de acuacultura va a aumentar, pero quizás menos que hace unos cuatro o cinco años. Y el comercio internacional está afectado por la crisis económica de la pandemia, porque en general el consumidor tiene menos ingresos, menos dinero a comprar productos pesqueros, otros productos que son en muchos países un producto de lujo, ya que los productos pesqueros tienen un alto precio en general. Y eso era todo. Gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Helga, por la exposición. Vamos a continuar enseguida con Nelson. Y como les decía, muy atentas a las exposiciones que ya pasó la de Helga, ahora la de Nelson, para que al final podamos desarrollar ahí una ronda de preguntas. Nelson, buenos días. Productos de valor agregados. ¿Me escuchan ahora? Sí, fuerte y claro, súper bien. Perfecto. Voy a hacer una presentación también en el mismo sentido de Helga. Voy a hacerlo más corto y resumido. Vamos a hablar de algunos productos básicos, no de todos los productos de valor agregado que son. Es una lista enorme. Y vamos a ir viendo. Lo primero es este... Bueno, a ver, ahora lo que no me hace caso es el cursor. ¿Siempre pasa algo? Ahí fue. Conceptualmente hay mucha discusión de qué se entiende por producto de valor agregado. En términos económicos, obviamente, ellos hablan en términos monetarios de cómo obtener más dinero de una materia prima, sea de origen animal, sea del origen que fuera. En este caso, en esta charla que yo voy a dar, cuando hablo de valor agregado, lo vamos a entender como una transformación de las materias primas para lograr un producto quizá más complejo, pero que el mercado esté dispuesto a pagar un precio superior. Además, el pescado, por esa característica que yo ayer les hablaba, de que es un producto muy perecedero, fíjense que el pescado lo vimos trabajando con Graciela en Amazonia, donde había grandes capturas de pescado con un buen valor, pero a medida que iban pasando los días, ese valor iba cayendo 50-50-50% día a día, hasta que terminaba en un tacho de basura. Y no había ningún valor agregado o ninguna tecnología, por lo menos que ellos hubieran aplicado, desarrollado, que les permitiera recuperar o mejorar esa ganancia o ese dinero que ellos pretendían ganar. Entonces, el valor agregado permite convertir un producto pesquero, una materia prima, en un producto elaborado, y permite además una mayor obtención de ganancia con ese pescado. Esto siempre yo lo pongo, esto es muy conceptual, es muy básico, todos deberíamos saberlo, es que nosotros cuando procesamos productos pesqueros, normalmente no procesamos productos pesqueros enteros, difícilmente vamos a hacer un congelado entero, aunque ya lo hay, pero está bueno, esto va a quedar para ustedes, esto es solamente a modo demostrativo, cuáles son los porcentajes, por lo tanto los rendimientos de los distintos cortes que yo voy a utilizar cuando aplique una tecnología. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un filete, voy a tener un rendimiento en el orden del 35%. Obvio que estos valores cambian, cambian con las especies, cambian con el cortador, pero son valores que sirven para que yo pueda decir, bueno, si yo voy a hacer un ahumado de filete, de cada kilo de pescado voy a estar sacando 35% de filetes. Por eso me pareció interesante poner este cuadrito. De los productos que vamos a hablar, vamos a hablar de 4 o 5 nomás, la congelación como producto de valor agregado es quizá la más importante, quizá la más importante en el mundo, es la que más se utiliza. Y como yo les decía ayer en la primera charla, la primera frase que dije, el enemigo uno de los pescados, quienes producen el deterioro, quienes son responsables de que se pudieran, son las bacterias. Si nosotros logramos combatir a las bacterias, ese producto va a durar muchísimo más. Entonces la congelación, llevando el pescado a una temperatura de menos 18 grados, que es muy frío, es muy por debajo de 0 grados, hace que el agua del pescado se congele y que por lo tanto todas las bacterias que estaban esperando que ese pescado muriera para pudrirlo, para que ese pescado quede en estado putrefacto, quedan inactivas. Entonces la congelación es un excelente método de preservación de productos pesqueros. Hay algunas características, un producto congelado requiere necesariamente un empaque adecuado, que ustedes ven ahí, un cartón de aluminio, con un empaque adecuado, porque si nosotros ponemos tanto un pescado en una cámara como un fiambre en la heladera, vamos a ver que con el frío se va a ir deshidratando, va a ir perdiendo humedad. Entonces es fundamental que ese pescado que nosotros vamos a congelar tenga un buen envase. Otro aspecto importante de los productos congelados es que los productos congelados, si la congelación se hace lenta, y cuanto más lenta mayor este problema, es que se van rompiendo las células musculares, y cuando lo descongelo aparece agua. Es lo que nosotros llamamos goteo. Esa cantidad de agua se tolera hasta un 5, un 4% como mucho. Si nosotros hacemos una congelación muy lenta, si nosotros ponemos ese pescado en un freezer que está todo el tiempo abriéndose y cerrando, o sea que la temperatura va oscilando, vamos a obtener de repente un 80% de pescado y un 20% de goteo. Eso es una pérdida, la gente lo rechaza, y además es una pérdida sensorial importante, porque el producto pierde mucho de su calidad gustativa, se van con esa agua, se van sabores, y queda un producto de textura acorchada, por decirlo de una manera, y ese es uno de los peligros, o de los cuidados que tenemos que tener con los productos congelados. Hay distintos métodos de congelación, básicamente congelación por salmuera, no se usa mucho ahora, pero se usaba antes a bordo, eran grandes contenedores con salmuera que estaba a menos 20 grados, donde se tiraba el pescado ahí adentro, sobre todo a túnez, y ahí en ese líquido a menos 20, 25 grados, los productos se congelaban. Hay congelación por aire forzado, que es un túnel con aire a menos 40 grados de temperatura, a 10, 10, 20 metros por segundo, en donde rápidamente se congela. Hay congelación por contacto, que es esa foto que ven abajo, que es un armario, en donde en ese armario se ponen los bloques del producto que quiero congelar, y el otro sistema que no se usan mucho, pero que existe, es la ultracongelación o congelación con nitrógeno líquido. Ese se puede usar para productos pequeños, tipo mejillones, almejas, ostras, y lo que se tiene es un producto de excelente calidad, porque la congelación se produce en unos 5 o 10 minutos. Son productos caros, difícil de mantener, difícil de manejar, con cierto riesgo por el nitrógeno líquido, pero está bueno que sepa. Y el otro sistema de congelación, que es el que mucha gente usa, que no es un sistema de congelación, es un sistema de almacenamiento de productos congelados, es congelar en un freezer domiciliario, digamos. De hecho, yo acá en mi casa lo hago. A mí me gusta mucho ir a pescar, voy a pescar, traigo unos pescados, los pongo en el freezer y se congela. La calidad de ese producto es baja porque es una congelación muy lenta y se produce ese fenómeno que yo le decía de goteo, que habría que evitar. Pero básicamente esos son los principales sistemas de congelación. Siempre es importante cuando yo congelo productos, es tener un registro de la temperatura, tener un termómetro y lo mejor es ir, hay termómetros digitales que van tomando nota en la computadora o en el teléfono hoy, pero es ir anotando las temperaturas y no dejar que el producto levante, esté por encima de esos menos 18. Se puede tener una tolerancia a menos 17, menos 16, pero si el producto se sube la temperatura, inclusive si llegara a descongelarse, ese producto pierde absolutamente su calidad y no debería volver a congelarse bajo ninguna circunstancia. Vamos al próximo y vamos a hablar ahora de un tema que es un tema ancestral, lo preparan nuestros antepasados en milenario, que es la salazón. Los tipos de salazón. En realidad, todas las veces voy a decir lo mismo, ¿por qué los productos salados se conservan? Porque la sal desplaza al agua y al desplazar al agua evita que las bacterias descompongan al producto. La salazón, hay distintos tipos de salazón, 50, 100, cada país tiene su método, su costumbre, su manera de realizarlo. Básicamente consiste en poner capas de sal y pescado, entonces rápidamente, en una o dos horas, si usted lo hace la prueba en su casa, las que salan lo saben, el pescado va a empezar a alargar el agua, va a empezar a alargar líquido y va a perder un buen porcentaje de humedad, lo que va a hacer que ese producto se conserve. Normalmente hablamos de salazón seca y salazón húmeda. Salazón seca cuando se trata de pescados magros, que no se enrancian, que no tienen grasa, por lo tanto no se enrancian. Ahí podemos tener corvinas, merlusas, varias especies. Y la salazón húmeda, es una salazón que se hace, pero se hace sumergida en la salmuera. O sea, no se saca de la sal, porque si no, el oxígeno en contacto con la sal se oxida, se enrancia. Y muchas veces ese producto puede después almacenarse en un frasco con aceite, para eliminar el oxígeno del contenido. Ahí tienen, todo este material va a quedar para ustedes. Lo que tienen ahí, a la que quería mostrar sobre todo a la izquierda, es arriba a la foto superior, es un bacalao noruego salado, que usted ve cómo queda con una textura firme, prácticamente con un 30% de humedad. O sea, normalmente el pescado tiene un 80% de humedad, aquí llega un 30% de humedad. Y lo que tienen abajo, la foto de abajo, es una pila de salado, es una montaña de capas de pescado, sal, pescado, sal, donde están preparando una salazón. Ahí en este esquema, ustedes se lo van a quedar, van a tener los porcentajes que bajan. Pero como les decía, se llega hasta un 10%, a una humedad entre un 10 y un 30%, y nosotros estamos partiendo de un 80%. Y eso es lo que permite la preservación del producto. Y aquí tienen, lo que yo les decía, ya les había explicado, un producto salado, graso. Esta especie es una anchoita, ustedes saben que las anchoitas tienen alto contenido de grasa, y si yo la dejo al aire para salar, esa anchoita se va a enranciar, va a quedar oxidada, va a quedar con olor a sabor a pintura, va a ser asquerosa. Entonces, se sala en una salmuera, y lo que tienen ahí es la anchoita, se retiró de la salmuera, y se basó en un frasco con aceite. Se usa mucho con la pizza para acompañar, es un producto de un sector de mercado muy sofisticado, pero es un producto salado, que le da mucho valor al producto, en el caso de este, es anchoita, en Graunis anchoita, que es la anchoita argentina, pero se puede hacer con cualquiera de las especies de anchoitas. Vamos a ver al otro. Productos secos. Aquí entramos en una tecnología que no es quizá tan conocida como productos secos salados. Aquí lo que se hace es solo secar al pescado, no se sala. Claro que en todos los climas no los podemos hacer. Tiene que tener un clima fresco, que no se pudra, y se pone, como fíjense, como está ahí, se pone el pesque, eso es en África, esto es en Brasil seguramente, o en algún lugar centroamericano. Acá está bien envasado, con un empaque apropiado, que permite ver el producto, pero ahí lo que tienen es sistemas de secado, de pescado en el ambiente. Acá no hay salado, les vuelvo a decir, acá el pescado queda como un cartón duro, se deja mucho tiempo secar, evitando que se pudra, y ese pescado se usa normalmente para rallarlo y preparar una sopa, o preparar un guiso, o cortarlo en pedacitos, integrarlo a alguna comida. Es una tecnología no muy desarrollada en nuestro continente, pero que está bueno que sepan que se puede utilizar. Hay que probarlas, hay que probarlas, hay que testearlas, hay que hacer las pruebas, evidentemente, lo tengo que decir, esta foto en particular, las condiciones higiénico-sanitarias, dejan mucho que desear, acá hay problemas de moscas, de parásitos, una cantidad de problemas, pero se puede hacer, como es en el caso de la figura anterior, un secado en perfectas condiciones de higiene, y el producto tiene una gran ventaja, este producto sobre los otros. Cuando nosotros comemos un filé, estamos comiendo la parte muscular, estamos comiendo solo una parte del pescado. Cuando nosotros comemos un producto de esto, que es un pequeño pelaje, como imagino, nosotros llamaríamos majuga, no sé cómo llamarían ustedes, esto se raya entero, y además de la parte muscular, en la alimentación, sobre todo de personas carentes, con necesidades, con desnutrición, se incorporan las vísceras, y la cabeza, y la columna vertebral, y las aletas, y la cola, y eso integra calcio, fósforo, minerales, en cantidades muy importantes, y muy necesarias. Por eso es el, digamos, lo que a mí me gusta, este tipo de productos, que no han entrado en el gran mercado, pero que tienen su importancia, muy fuerte, desde el punto de vista nutricional, y sobre, y sobre todo, en poblaciones carenciadas, de alimentos. Sigo ahora con los productos amados, en la primera foto, no sé si la vieron, de la presentación, es un producto amado en Chile, la saqué en una oportunidad, que estuve acompañándolos, y es otro producto, que al igual que el salado, se remota a la historia. Básicamente consiste, en poner el pescado, expuesto al humo, al humo, de la combustión incompleta de la madera. La madera tiene una cantidad de sustancias, guayacol, alcoholes, formaldehídos, que tienen características protectoras, para el pescado. ¿Protectoras qué quiere decir? Que son inhibidores, de las bacterias. Estos humadores, lo que hacen, es matan, y no dejan que las bacterias, se desarrollen. Hay humadores caseros, como el del dibujo, pero también hay humadores gigantes, industriales, de miles de kilos. Ahí tienen básicamente, las etapas, de la preparación, de un producto, de ahumado, artesanal. Este es un ahumado, que hacemos nosotros, con Graciela, en algunos viajes, dando cursos. Lo preparábamos, en el día, el ahumador, y obteníamos el producto, que ven abajo. Ahí vemos, que en una lata, quemamos a serrín, que es la fuente de humo, y en un armario, que en realidad, era una vieja heladera, un viejo refrigerador, poníamos la lata, y poníamos el producto amado, y obteníamos un producto, como está abajo, de excelente calidad. Normalmente, el producto amado, no solo actúa el humo, para preservar, sino que el producto amado, lleva un leve salado, que ayuda también, en la preservación, un salado previo, de un 2, 3%, y además, el producto amado, seca el producto, le baja la humedad, que eso también, contribuye, al mantenimiento, del producto. Los productos amados, se deben almacenar, siempre, en refrigeración, bien empacados, y tener mucho cuidado, porque es un producto, es una preserva, no es como, un seco salado, que puede durar, seis meses, un año, esto tiene, unos días, y con suerte, en un refrigerador, una o dos semanas, de duración. Hay que decir, también, que, el humo, tiene una sustancia, cancerígena, que es, los benzopirenos, que están presentes, entonces, no es recomendable, comer, excesivas cantidades, de producto amado, por ese riesgo, de, de, de ese producto, que está contenido, en el humo, que también, es el mismo, que está en el humo, de los, de los cigarrillos, ¿verdad? Ahí tiene, lo que yo les decía, la foto de la izquierda, yo, me acuerdo, que haciendo, una recorrida, por, por la costa chilena, vimos ese producto, de una señora, eh, que tenía, una mini empresa, una pequeña empresa, y era un producto, que está en la foto, yo compré, llevé para mi casa, eh, creo que era trucha, o más, eh, si no me equivoco, me pueden corregir, excelente. Lo que está a la derecha, la otra foto, es producto, es otro producto ahumado, no es chileno, y el que ven abajo, vieron que tiene una negrura, porque nosotros podemos tener productos ahumados, de distintos grados de ahumado, desde 6, 8, 8, 10, 24, 24 horas de ahumado, hasta varios días, donde no tenemos condiciones de conservación, podemos ahumar un producto, unos cuantos días, entonces va a quedar un producto, más que ahumado seco, va a quedar como una piedra, entonces, tenemos mucha mayor conservación, y también, lo usamos, lo podemos usar rayando el producto, cuando lo vamos a consumir. Creo que, bueno, por acá está todo, no me quería estender en este tema, quería hacerlo lo más escueto posible, para tratarlo después, en las preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nelson y Helga, por esa excelente presentación, yo, eh, quería leer una pregunta que me enviaron, que es de Sara Garrido, es con respecto a la exposición que, que hiciste ayer Nelson, y dice la pregunta, era, dice, la pregunta era, para cumplir con las exigencias sanitarias, que señaló, si usted ve necesario, implementar una política pública, que apunte a cumplir unas normativas, de esas características, con las exigencias sanitarias, de las que hablaba ayer. Voy a contestar, en abstracto, no voy a contestar, a la situación, de un país en particular, que hoy, por hoy, no estoy al día, voy a hablar de lo que me imagino, que sería, un país como Disneylandia, imaginario, eh, sí, debería haber, estrictas normas, públicas, normalmente, los países, tienen varios niveles, de normas, a veces, contradictorias, porque a veces, hay normas, estatales, que las aplican, al comercio internacional, a veces, hay normas, municipales, que se aplican, localmente, regionalmente, y a veces, hay normas, eh, que solamente, eh, se aplican a un pueblo, o a una pequeña región, muy pequeña, que prohíben tal cosa, o que permiten tal cosa, me acuerdo, caso, típico, en Uruguay, que había un municipio, en Uruguay, que el helado de crema, estaba prohibido, entonces, tú podías comer, ese helado, en todo el país, menos, en ese municipio, este, sí, tiene que haber normas, y tienen que ser estrictas, y lo más importante, es que esas normas, tienen que estar, lo más, ayornadas posible, a las normativas, internacionales, más en el caso, de Chile, si un país, quiere, y de hecho, lo hace, participar, en el comercio, eh, va a tener, que, ponerse de acuerdo, si no está de acuerdo, discutir, pero va a tener, que tener normas, eh, compatibles, y, con la normativa, internacional, le digo, que, que eso es lo general, claro, que municipios, pequeñas alcaldías, viene un alcalde, y se le ocurre, que hay que pintar, de rojo, los techos, o, o cosas ridículas, que hemos visto, en muchos lugares, del mundo, hay que ser muy cuidadoso, que no haya, eh, contradicción, en esas, en lo que hablábamos ayer, en México, de un producto ecológico, que para un alcalde, lo era, y para, para un estado, lo era, pero para el país, no lo era, entonces, tiene que haber, la mayor coordinación, la mayor, eh, de hecho, entre los países, la hay, existe el Mercosur, del cual Chile, en la parte técnica, forma parte, en donde se, discuten, las grandes normas, para que haya, este, eh, posible, eh, comercios, sin, demasiadas complicaciones, por, por a veces, temas de reacción, simplemente, ¿no? no estoy hablando, de la calidad, el pescado, siempre tiene que estar fresco, sano, y apto para consumo humano, pero a veces, los papeles, entreveran, las cosas, y no, y no muestran, lo que es el, el producto, no sé si, si quedó contestado, sí, eh, yo creo que, que sí, que sí quedó, fue una buena respuesta, para, para nuestra Sara Garrido, Kelga, tiene la mano, alzada, cuéntenos, sí, sí, eh, gracias, no era tanto, eh, sobre esta pregunta, era, hablar un poco más, de, de, valor agregado, al pescado, para mí, eh, por lo menos, de los números, de los precios, el mayor valor agregado, es, de vender un pescado, vivo, no sé, uno mira, eh, la langosta, en China, que, que importa en China, hay un precio, enorme, eh, a la langosta, viva, que está en los 70, 80 dólares el kilo, eh, a la exportación de, especialmente Estados Unidos, a este mercado, es muy importante, y también, el fresco, el pescado fresco, generalmente, es más, tiene un precio más alto, que el pescado congelado, es un poco, el pescado, un poco, raro, es un poco distinto, de los otros productos, sí, porque hay que, que mantener el producto, entonces, hay que hacer algunos, como, como las alaciones, cosas que, al final, el valor final, es más bajo, del, del fresco, ¿no? Entonces, es un poco la, la complicación que tenemos, con los productos pesqueros. Perfecto, Helga, muchas gracias, vamos a, a continuar, porque hay más preguntas, que están haciendo las participantes, esta mañana, eh, hay una que dice, Nelson, siempre hay que salar el pescado, para desplazar el agua, antes de hacer conserva en aceite? No, 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 quizás fue muy rápido, y me pensé mal, lo que yo mostré, en aceite, no es una conserva, no es una conserva, es una preserva, es, el pescado salado, puesto en un frasco, con aceite, tapado, como lo podría poner, no hay, no hay tratamiento térmico ahí, no fue una conserva, si yo voy a hacer una conserva de pescado, y, y, y ustedes vieron que yo en las tecnologías, a es profeso, eh, no hablé de conservas, porque, las conservas, como ayer no quise hablar de cloro, si era una cucharita, o diez cucharitas, las conservas requieren, eh, ha habido muchos accidentes, por, por conservas caseras, porque, eh, las conservas son bombas de tiempo, porque tú, lo que haces es, poner pescado, en un envase hermético, lo cerrás, y lo cocinás, pero si tú fallas, durante esa cocción, por un grado, por diez grados, lo que vas a hacer, es que ese producto, se convierta, por una especie, muy resistente, que es el Clotridium botulinum, en un producto tóxico, entonces, las conservas caseras, eh, siempre, tienen el riesgo, de que terminen, enfermando, neurológicamente, o matando a las personas, por eso, les dejo las conservas caseras, para las industrias, lo que mostraba ese frasco, era, una preserva, puesta en el frasco, con una tapita, pero ese producto, está salado, lo que va a conservar, el producto, es la sal, si yo voy a hacer, con una conserva, hay, todo un proceso, de conserva, que no tiene, por qué, llevar ese salado, pero lo que tiene, que tener, es un cierre hermético, un tratamiento, de temperatura, más de 110, 118 grados, un control, de autoclave, no es un producto, para hacer, en forma casera, yo de, de todos mis cursos, que siempre, he eliminado, ese tema, conozco casos, de gente, que ha fallecido, por suerte, no con pescado, pero sí, con vegetales, caseros, que quedan, ricos, y le dio, un familiar, le dio de la receta, lo calentaron, en una olla, y, y después, la gente murió, entonces, la conserva, es para las, conserverías, o, personas, que hayan hecho, una capacitación, profunda, y específica, para, para ese producto, no es la conserva, algo que se puede hacer, en el fondo, de mi casa, como yo hice, el ahumado ese, en una heladera vieja, por eso, quería dejar eso, eso bien claro, no es una conserva, es una preserva, sí, yo creo que, que quedó, bien claro, para los participantes, y ya hay otra, pregunta que dice, sobre los enlatados, ¿quitan calidad, el producto? preguntan aquí, si, ¿quitan calidad? si, ¿quitan calidad, el producto? no, no, depende, mira, si tú comes un enlatado, eh, a ver, a ver, pueden, el producto, el conserva, ser de prioridad, que el original, pero si tú comes un arenque, danés, preparado, en una salsa, con mostaza, o comes una sardina española, preparada, o italiana, preparada, con un buen aceite de oliva, es un producto, que gana calidad, yo creo, eso es, eso es más la parte culinaria, que la parte tecnológica, si yo pongo un aceite de baja calidad, y un pescado de mala calidad, pierdo, ahora, si uso un aceite de excelente calidad, si uso una materia prima de primera, probablemente, mejore. Perfecto, Nelson, hay varias preguntas que han llegado, así que las voy a tratar de leer, todas, en estos minutos, dice, hay una, que dice, que, para las emprendedoras artesanales, que desean que sus productos, salgan fuera del país, pero en pequeñas cantidades, no a gran escala, como ha sido la exposición, ¿es factible? Para las emprendedoras artesanales. Eso es muy interesante, yo creo que es un tema, que es factible, que es difícil, pero que hay que trabajar. Nosotros estamos acostumbrados, a las grandes exportaciones, a los traders, a los productos, a los productos básicos, pero también hay que buscar un mercado, para ese pequeño productor artesanal, que de repente puede hacer, elaborar 100, 200 cajas, 100, 200 kilos de producto, buscar un nicho de mercado, hay que hacer la investigación, hay que hacer el trabajo, InfoPesca se especializa en eso, de hecho, InfoPesca hizo un trabajo, con corvina chilena, para el mercado asiático, es algo que hay que investigar, no hay nada que lo prohíba, hay que investigar, hay que invertir un poco, hay que buscar, sobre todo, por ejemplo, en Uruguay, un ejemplo, hay una población venezolana, ustedes también la tienen, bastante grande, entonces, yo estoy viviendo, en un lugar, que es fuera Montevideo, a 70 kilómetros, pero voy al supermercado, y aquí encuentro harina, para preparar arepas, que es una comida típica, venezolana, entonces, ¿cómo lo hicieron? y bueno, se puede, se puede, y hay que incentivarlo, y nos gustaría trabajar en eso, es un tema, bien, 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 desafiante, mostrar los productos, ese producto ahumado, que yo compré, que pasé por una ahumadora, me llamó la atención, tengo las fotos, de todo el local, de todo, era una señora, que hacía productos armados, en Chile, y vendía, en ese momento, ella estaba intentando, hacer negocio de exportación, a pequeña escala, a Alemania, a comunidades alemanas, porque ella lograba, un sabor de trucha ahumada, que ella decía, que tenía la misma característica, que la trucha, que comían en Alemania, es este, este, a ver si, a ver si, se aparece, ese, ese producto, que está ahí, no sé si lo ven, a la izquierda, a ver, vamos a ver, ahí se ve bien, este, bueno, hay que hacer el esfuerzo, hay que tener el apoyo, pedir apoyo al Estado, pedir apoyo, a las instituciones, pedir apoyo, a comercio internacional, a las embajadas, tener contactos, como hacen los italianos, si tú tienes un amigo en Italia, es más fácil que, si no lo tienes, no, Rogerio? Claro, muchas gracias Nelson, Keka, tiene la manozada. Sí, sí, gracias, no, quería comentar algo, sobre este, de la exportación, de la, de la pesca artesanal, es muy complicado, ¿no? Por ejemplo, lo vamos a escuchar, creo, Rogerio va a hablar de este, más allá, que la comunidad europea, la importación, tiene que ser, de plantas autorizadas, ¿no? Entonces, la pesca artesanal, es muy complicado, que puede, puede exportar, a la comunidad europea, tiene que ser, aprobado, por la autoridad competente, en el país, tiene que estar, en el, en el estado, de la comunidad europea, tiene que ser controlado, es un costo, bastante fuerte, pero, sin embargo, se puede, obviamente, pensar, a, comercio, interregional, no sé, exportación, Chile, a Uruguay, por ejemplo, ¿no? O, a otros, a Bolivia, estas cosas, pero, es un camino, no tan fácil, creo que, mejor, empezar con, con, el mercado, interno, doméstico, antes de salir, a exportar. Perfecto, Helga, hay una pregunta, para usted, dice, Helga, nos habló, de las fortalezas, de Chile, para desarrollar, iniciativas, con productos, del mar, los deterioros, ambientales, producto, de las prácticas intensivas, sobre cultivos marinos, ¿cree usted, que hay impacto, en las iniciativas, de las comunidades, que intentan articular, comercialización, de los productos pesqueros? Estamos hablando, de un problema, importante, ¿no? Es el, de la, de la cultura, el impacto, que tiene en comunidades, es un problema, en Chile, pero no solo en Chile, hay muchos otros ejemplos, que la acuacultura, digamos, tiene un impacto, importante, en las, en la producción, pesquera, de las comunidades. Yo, la única, aparte que Rubén, seguramente, nos va a hablar, un poco más allá, de este, tipo de cosas. No, hay que, pensar, más, a un sistema, de control, de las áreas, de pesca, ¿no? De, 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 tentar, las comunidades, con, con los productores, acuícolos, industriales, que seguía un protocolo, de tener áreas reservadas, a la pesca artesanal, y controlar, el impacto, de contaminación, y, seguramente, Chile, con la nueva ley de pesca, creo que, que puede avanzar bastante, en ese sentido. Perfecto, gracias, Helga. Otra pregunta, para Nelson, o para usted. A ver, dice, ¿qué tipo de madera, se debe usar, para el ahumado? Y otra pregunta, también, que produce, que hace Edith Orellana, ¿algún tipo de preservación, para las algas? Bueno, para el ahumado, lo que nosotros, utilizamos, es, madera, que no sean, resinosas, que no tengan, sabores propios, demasiado fuertes, que no, que no, que cuando comamos pescado, no, no comamos, caramelos de eucaliptus, este, no más, opino, eh, la madera, tiene que ser, normalmente, normalmente, son maderas autóctonas, bien secas, rayadas, que transmitan, eh, hay, hay esto, esta dualidad, que le confieran, el menos posible, sabor, a esos productos, que no queremos, como pino, eucaliptus, al pescado, pero, se puede buscar, de repente, ponerle, lauren, o ponerle, orégano, un poco a la serrín, eh, ahí podemos lograr, una mejora, de la, de la, del sabor, agregando, alguna especie, en particular, esa es mi recomendación, este, eh, hay que probar, además, porque, las maderas, en todos los países, son diferentes, y bueno, en algunos, eh, hay maderas, que en otras, no, acá se usa, madera autóctona, no se usa, ni el eucaliptus, ni el pino, y se puede poner laurel, se le pone la hoja, hoja de laurel, no todo el tiempo, pero algunas hojas de laurel, orégano, algo que lo, que, que le dé un sabor, la pregunta de las algas, eh, me tenés que ayudar, porque no la entendí muy bien, sí, las algas, dice, a ver, la voy a buscar de nuevo, ah, las algas, ¿algún tipo de preservación, para las algas? Normalmente, las algas se secan, yo no sé cómo las preparan, ustedes, o sea, el alga, por lo menos, el alga, que se usa para el sushi, es una alga, que se somete a un proceso, de secado natural, sin el agregado, de absolutamente nada, eso es, es lo más, lo más frecuente, yo no soy experto en algas, también tengo que decirlo, eh, Giga, tiene ganas, me parece, de complementarla, sí, de complementar ahí la respuesta. Sí, creo también después, Ruggero, no, obviamente, preparando para este, eh, seminario, miré un poco, los productos de algas, es un mundo, fantástico, muy, muy interesante, y creo que, que puede ser, un tema, muy importante, para las mujeres, que están, eh, trabajando en Chile, con algas, me, me parece, buena idea, quizás, hacer otra reunión, más dedicada a algas, con expertos, de procesamiento, de algas, de productos, artesianales. Sí, sí, Giga, de todas maneras, porque, de hecho, como les decíamos ayer, eh, al inicio de este taller, la idea es poder ir desarrollando estas instancias también, abarcando otros temas, porque estamos notando que hay muchísimo interés, y, y lo fundamental es poder ayudarlas, apoyarlas, asesorarlas, con respecto a estas materias. Hay una última pregunta, que me gustaría compartir. En serio, quiere contestar. Sí, ah, ya, perfecto, Ruggiero. Yo también. Sí. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien, una, un comento, eh, las algas, eh, me refiero a la posibilidad para las mujeres de exportar, ¿no?, en la comunidad europea, no es un producto de origen animal, y no tiene toda la restricción para la exportación, que tiene pescado, carne, eh, queso y otra cosa. Así que, eh, en el sur del Chile, es normal ver, eh, se produce cocha yuyo, esta alga típica, y esto puede ser exportado con más facilidad en la comunidad europea. No tiene restricciones particulares, y, y en este momento, con la globalización, este, este, sushi, que todos comen, ¿no?, los jóvenes en particular, y, y, y descubriendo la propiedad, ¿no?, saludable de las algas, yo creo que, estudiando bien la cosa, se puede, se puede intentar la exportación de pequeña cantidad de este producto, con, con avión, y, con alto valor agregado, y, en una, y también una pequeña empresa productora puede, puede afrontar este tipo de exportación, ¿no?, yo creo que es posible. Esto es. ¿Ok? Perfecto, muchas gracias. Nelson, ¿quiere agregar algo más? Sí, yo quería, me he olvidado una cosa, un pequeño detalle, con Graciela, alguna vez hemos ido a comer algas, aquí el alga, en Uruguay, pone cara, pero se va a acordar y se va a reír, hay, este, hay una, hay muchas maneras, o sea, está el alga seca, que es el alga ñole, el alga de sushi, pero, aquí también se consume el alga húmeda, se lava bien, se lava bien, se saca todos los restos, y se prepara un producto que se llama buñuelo, que es con una masa, y se fríe, y es muy apetizoso, y hay un mercado, muy interesante para eso, de hecho, el fin de semana pasado, ya en esta época, yo estuve por la costa de Piriápolis, que es donde, y se consume bastante alga, y es alga fresca, no, no, no es seca, ni desecada, lo quería nombrar como un producto, no como, pero, por lo menos hay 8 o 10 restaurantes, que venden, que las venden en el momento, preparadas, y, y realmente son, son muy apetitosas, porque le dan esa masa frita, un sabor amar muy especial, muy, 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 y aparte de, de lo que decía Rogerio, ¿no? De la, de valor nutritivo, esa, después le puedo hacer, mandar la receta, y copiarla, y mandársela, para que la, para que la prepare, es muy rica, es muy rica, muy rica. Ah, perfecto, eso sería muy, muy bueno. Muñuelos de alga, se llama. Muñuelos de alga, lo vamos a anotar ahí, para que, después, pedirle la, la receta. Eh, hay otra pregunta, que dice, esto, yo creo que lo, resolvimos de alguna manera, ayer, pero igual lo vamos a abordar, a ver, existen experiencias, de reutilización, de los desechos de pescado, moluscos, o crustáceos, a fin de evitar, contaminación, o descomposición, de lo que no se consume. Julio, ¿cierto que aquí en Chile, tenemos proyectos pilotos, de hecho, con eso? Hola, buenos días a todas. Sí, efectivamente Camila, nosotros como subsecretaría, hemos avanzado, en esa dinámica, de aprovechamiento, de los residuos, de la pesca, tenemos, un proyecto, que nosotros, lo hemos dado a conocer, internacionalmente, que es una planta, modular, en careta portales, en donde, se generaba, un residuo, para que sirviera, de base, para la alimentación, de mascotas, y así, hemos ido, haciendo otro tipo, de levantamiento, a lo largo del país, con algunas algas, para el compost, de los terrenos, para la agricultura, hay algunas innovaciones, también, para su producto, en su caso, si eran historios, también, comentamos, para los desechos, de la jira, y la acción, en la región, de Coquimbo, así que experiencias, hemos tenido, y estamos tratando, de poder, seguirlas replicando, de manera, de cumplir, con esta economía circular, que obviamente, hemos propendido, hemos tratado, de generar, en los últimos temas. Muchas gracias, Julio, si estamos, yo creo que todo el mundo, en esa línea, de la economía circular, yo quiero saber, de los panelistas, si es que, hay más, experiencias, internacionales, para poder complementar, a lo que ya se está aplicando, aquí en Chile. Sí, yo había hablado, ayer ya de eso, pero sí, existe el encilado, de pescado, básicamente, creo que, hasta en la página, de Info Pesca, hay un manual, de cómo prepararlo, cómo usarlo, como alimento, cómo usarlo, como fertilizante, tiene una tecnología, lleva un recipiente, tenés que agitarlo, echarle, ácido fórmico, revolverlo, va a estar estable, y lo vas a poder utilizar, es de tecnología sencilla, no requiere maquinaria, no requiere control, de temperatura, y uno, dos operarios, lo preparan, fácilmente, después, también podemos, no sé, buscar el link, en la página de Info Pesca, de este manual, y hacérselo llegar, pero, no es una tecnología compleja, y se viene, además, haciendo, hace más de 30, 40 años, que hay historias, de distintos tipos, de cifrados, químicos, físicos, biológicos, hay reuniones, de la década del 80, que se dedicaban, a tratar esos temas. Perfecto, gracias Nelson, Kelga, también quiere complementar, ahí la respuesta. Sí, algo breve, sobre ese desecho, obviamente, la parte más fácil, es hacer harina de pescado, que seguramente, es importante, cada año, más porcentajes, de la harina, producida, proviene, de pescado, obviamente, en la acuacultura, si uno tiene un impianto de acuacultura, de tilapia, por ejemplo, no puede utilizar la harina de tilapia para este impianto, no hay siempre, cambiar la especie, es importante, o salmón, no se puede utilizar la harina de salmón, para el cultivo de salmón. Y lo otro que quería, pasar la palabra a Ruggero, es una experiencia en Ecuador, sobre el desecho del atún, de las teteras, quizás Ruggero, puedes hablar un poco de esto, que a mí me parecía muy interesante. Ruggero, no te se escucha. Tiene que activar, sí. Disculpe, ahora, sí. De diez años atrás, más o menos, empezamos con esta idea, en Ecuador, Ecuador es el primer productor atunero, del mundo, y Nelson, antes, hablando de la cantidad de descarto, del producto pesquero, más o menos, la carne de un atún, ¿me escucha? Sí, es más o menos el 35% del cuerpo del pescado. Imagínate, en millón de toneladas de cabeza, y espinas, todos estos materiales, se pueden reciclar en una harina, que tienen una gran cantidad de hierro, y tiene potencialmente una posibilidad también, de alimentar en situación de enfermedad por anemia, por ejemplo, poblaciones que tienen grandes problemas de este tipo. En el mismo tiempo, todos saben que el contenido de metales pesados, en el atún, en este grande predador, ¿no? del mar, es bastante alto. Así que, todavía, el equilibrio, entre las dos cosas, son en fase de estudio. Pero, este producto, producirlo es posible, y se puede ir a estudiar, cuál parte del cuerpo utilizar, mayormente, para obtener este, este, concentrado, de vitaminas, de hierro, que, que, seguramente en el futuro, será una alimentación, en Oriente en particular, son tan interesados en esto, en eso, porque, tengan un costumbre, diario, de consumo, en sopa, en, en, en alguna preparación casera, ¿no? De este tipo de harina. Y, yo creo que, que Chile, puede seguir, este, esta, con otra especie, también, ¿no? Porque, el problema de metales pesados, es exclusivo, de, de los predadores, grandes predadores, pesispada, tiburón, y atún, pero, no es un problema, de la, de la, acuicultura salmonera, de la, de la, de los moluscos, y, de otro, y, de otro producto. Así que, es un buen compromiso, una buena idea, ¿no? Seguir, adelante, con esta, con esta, posibilidad. Sí, de todas maneras, muchas gracias, Ruggero, y también, comentarles, a las mujeres, de que, claro, estamos, tenemos hartos temas, más que ustedes, o sea, son de interés, para ustedes, para ustedes, las pescadoras y acuicultoras, de pequeña escala, que es, en relación a las algas, y al tema de los desechos pesqueros, entonces, yo creo que después, vamos a tener que avanzar, en esa línea, y quizás desarrollar talleres, más específicos, para tocar esos distintos tópicos. Bueno, vamos a continuar, con el segundo bloque del taller, pero, nos vamos a ir a un receso, de solamente, diez minutos, así es que, las esperamos, a las once, un cuarto, más o menos, volvemos con las otras presentaciones, para que se mantengan conectadas. Yo voy a compartir aquí, un segundo bloque, que me dicen los panelistas, ¿estamos ok? ¿estamos ok? Estamos ok, entonces. Bueno, tras este receso, muy breve, de diez minutos, espero que hayan ido a buscar, un cecito, un café, porque la verdad es que, hace frío, aquí en Chile, en Uruguay también, no sé cómo estará la temperatura, allá en Europa, como están en otra estación, me imagino que están, con un poco de calor, quizás. Sí, bueno, vamos a continuar, entonces, este segundo bloque, con más exposiciones, para ustedes, vamos, a, darle la bienvenida, a Rubén Sánchez, de la FAO, y él nos va a hablar, sobre las directrices, de la pesca artesanal, también vamos a, tener, nuevamente, a Helga, con nosotros, que nos va, a contar, sobre venta directa, de las pescadoras, y de las procesadoras, así es que, Rubén, bienvenido, a, a este taller, para que puedas compartir, ese interesante tema, con todas las mujeres, de la pesca artesanal, aquí en Chile. Buenas, eh, y un verdadero placer, de poder participar, en, en, en este evento, voy a intentar compartir, pantalla, ¿se puede ver? Sí, Rubén, súper bien. Vale, bueno, pues, como, para empezar, con todo, me gustaría recordar, que ayer, en la sesión de ayer, se preguntó, eh, hacia el final de la sesión, si existía algún instrumento, que se pudiera aplicar, a nivel internacional, para, para promover una pesca, que fuera más sostenible, no se especificó, si fuera, si por sostenible, se entendía a nivel social, a nivel, a nivel, a nivel económico, pero, como esto lo cubre todo, estamos, estamos servidos. Eh, quiero hablar, de las directrices voluntarias, para lograr la sostenibilidad, de la pesca, en pequeña escala, o artesanal, y, como esto puede favorecer, eh, la promoción, de la igualdad, de género, dentro del sector, de la, de la pesca artesanal, vamos allá, vale, brevemente, eh, todos, todos los presentes, conocen perfectamente, como es el, el sector, de la pesca artesanal, en su país, pero, me gustaría, a grandes rasgos, describirlo, con el, el, su aspecto, a nivel, a nivel mundial. La pesca, en la pesca artesanal, en prácticamente todo el mundo, es un motor económico, y social, de una importancia enorme. Aporta, no solo alimentación, a muchos, sino que sirve como un medio de vida, en el que basar, sus actividades. Eh, del, del total de personas, que en todo el mundo, están involucradas, en, en la pesca comercial, de captura. Más de un 90%, repito, en todo el mundo, participan, en un modo u otro, en la pesca artesanal. Ayer, también se mencionó, y, y me alegro también escuchar, eso, que, el sector de la pesca artesanal, no es solo, la, la, la captura, del, del animal, digamos. Existen actividades, que son posteriores, que es, de la, en la que muchas de las participantes, en este evento, se incluirán, y de las que han hablado, mis compañeros. Existen también actividades previas, existe el enmendado de redes, la preparación de, de cebo, del equipo necesario para pescar, y ahí también trabaja mucha gente, tanto hombres como mujeres. Ahora bien, de este 90% del que he hablado, se estima, que, casi la mitad, de, de, de este total, son mujeres. Si bien es cierto, que en la mayoría de países, la participación de la mujer en la pesca, se concentra en, en las actividades que hemos dicho, que son posteriores, que ocurren después de capturar el animal, esto no quiere decir, que no hayan también mujeres, que se dediquen, a la captura, de, del pescado, del, del producto pesquero, incluso también, previo a la captura. Yo, por ejemplo, soy, soy de España, y las actividades previas a la captura, muy frecuentemente, se realizan, bien realizadas por mujeres. Existen también pesquerías, por ejemplo, en el norte de España, que es, que tiene una participación de la mujer, enorme, la recolección, por ejemplo. Las mujeres, como digo, participan en, en toda la cadena de valor, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta, cuando describimos el, el sector pesquero. Una característica, que también quiero destacar, y esto, no haría falta que lo diga, y seguramente, la mayor parte de, quienes atienden este, este evento, lo van a saber mucho mejor, de lo que lo pueda saber yo, pero, el papel de la mujer en la pesca, tiene, podemos llamarlo, una doble carga, digamos. Existen, además de las tareas, que están relacionadas, con la captura, con el procesamiento, o esas previas, existe también, las actividades, que tradicionalmente, lleva la mujer, y por lo que hay que estar, enormemente agradecido, pero que habría que compartir. El cuidado del hogar, el cuidado, por ejemplo, de la familia, que si normalmente, ocupan un gran tiempo, de la jornada, no son actividades remuneradas, pero sigue siendo, una carga de trabajo. Ahora bien, volviendo, a la pregunta de ayer, ¿qué instrumento, tenemos, con el que contamos, para, llegar a una pesca, más sostenible? Es el que tenemos en pantalla, las directrices voluntarias, para lograr la sostenibilidad, de la pesca, en pequeña escala, o lo que, venimos a llamar, las directrices PPE, y que llamaré, para facilitarnos, el trabajo a todos. Este instrumento, es, el resultado, de un consenso global, después de un largo, periodo de consultas, que involucró, a pescadores, trabajadores de la pesca, de pesquerías, de todo el mundo, de todos los continentes, y que se centra, en el desarrollo sostenible, del sector, tanto social, como económico, como ambiental, y la gobernanza, de la pesca, cómo podemos gestionar, la pesca, para llegar a esta sostenibilidad, digamos, a este desarrollo sostenible. Las directrices, hablan, de muchos temas, no hablan, solo de la captura, en sí misma, hablan de, ahora lo veremos, en la ciencia diapositiva, hablan, del acceso, de los derechos de acceso, a la tierra y al agua, hablan de las cadenas de valor, hablan de, incluso, de la adaptación, a los desastres, de muchas comunidades pesqueras, pero, al mismo tiempo, hablan de temas, mucho más, amplios, vamos a llamarlos, como son, por ejemplo, la seguridad alimentaria, el desarrollo social, y los medios de vida, equitativos, son voluntarias, esto, esto hay que decirlo, entonces, esto significa, que no imponen, a los estados, una obligación, pero, al mismo tiempo, están basadas, en una serie, de instrumentos internacionales, que sí, imponen, a los estados, como por ejemplo, la convención, de las naciones unidas, sobre la eliminación, de todas las formas, de discriminación, contra la mujer, entonces, es una herramienta, muy útil, para que los estados, puedan basar, sus legislaciones, entonces, llegar a este desarrollo, del que estamos hablando, y además, están basadas, en principios, de derechos humanos, y además, una característica, importantísima, es que, son el único instrumento, a nivel internacional, que está dedicado, exclusivamente, a la pesca artesanal, si bien la pesca artesanal, se menciona, en otros instrumentos, este es, repito, el único instrumento, que se focaliza, en esto, principalmente, ahora bien, que abordan, las directrices, porque son importantes, para nosotros, como he dicho, abordan, temas que son, cruciales, para el desarrollo, sostenible del sector, hablan de cadenas, de valor, que es lo que nos estamos, ocupando, en este evento, del desarrollo social, estrechamente ligado, la gobernanza, de la tenencia, de los derechos, de acceso, por ejemplo, de lo que he dicho, de las adaptaciones, de los desastres, pero, principalmente, y es lo que quiero destacar aquí, es que hablan, explícitamente, de la igualdad de género, dentro del sector, además, no solo se habla, de la igualdad de género, en el capítulo, concreto, de igualdad de género, sino que es un tema, que, se incluye, en cada uno, de los, de los otros capítulos, esto es, cuando hablamos, por ejemplo, de cadenas de valor, hablamos de cadenas de valor, desde el punto de vista, de que, hay que hacer un desarrollo, que sea igualitario, no podemos simplemente, hacer más grandes, las cadenas de valor, creando desigualdades, el objetivo, es terminar con ellas, igualmente, las desigualdades, que están ligadas, a la cuestión de género, ahora bien, el capítulo, que nos, que nos incumbe aquí, la cuestión de género, que dicen las directrices, las directrices, dicen, que los estados, tienen que incluir, la cuestión de género, esto es la igualdad de género, en todas, las estrategias, de desarrollo, de la pesca, todo lo, todas, aquellas estrategias, políticas, planes, que busquen, que, la pesca, desarrollar la pesca, tienen que incluir, la cuestión de género, en todos los países, los estados, tienen que cumplir, con sus obligaciones, con las obligaciones, que tienen de cara, a la ley internacional, que obviamente, incluye, los derechos humanos, incluye, el respeto, y la igualdad, a las mujeres, deben, deben aplicarse políticas, además, para que, esta igualdad de género, se haga, se haga realidad, y al mismo tiempo, una cosa muy interesante, que promueve, este instrumento, es que, los estados, creen, herramientas, de distintos tipos, para poder, digamos, evaluar, cómo se está, cumpliendo, el objetivo, no simplemente, la cuestión de crear, por crear, sino, hacer las cosas bien, y además, que esto está muy ligado, a lo que el compañero Nelson, ha hablado hace poco, cuando se desarrollan, tecnologías, en el sector, se tienen que tener en cuenta, también, las necesidades, y la participación, de la mujer, hablaba por ejemplo, del ahumado, del pescado, las Naciones Unidas, han desarrollado, en este ámbito, por ejemplo, se dieron cuenta, que en muchas poblaciones, en este caso, en Pezón África, se ha movido el pescado, pero como ha dicho Nelson, muchos de los, muchos de estos procesos, pueden tener, consecuencias graves, para la salud, tienen elementos, que son cancerígenos, en ciertas medidas, entonces, si tenemos en cuenta, que algunos, métodos de procesamiento, pueden tener, un impacto negativo, en la salud, de quien trabaja, en estas actividades, y como hemos dicho antes, la mujer, el papel de la mujer, en la pesca, se concentra, en muchos países, en la, en el procesamiento, del pescado, en estas actividades, vaya, cae por peso, que mejorando, los sistemas, de procesamiento, en muchos casos, vamos a mejorar, también la situación, en la que tiene que trabajar, la mujer. Ahora bien, hemos dicho, que es voluntario, este instrumento, entonces, es bueno, por un lado, porque, da una flexibilidad, a la hora de implementarlo, pero también, significa que, hay que hacer esfuerzos, para conocerlo. Por eso, la FAO creó, el manual, que tenemos aquí, en pantalla, he dejado, el enlace, para quien, quiera consultarlo, que es, un manual de género, de pesca artesanal, digamos, y este manual, lo que hace, es, apoyar, a todas las partes, interesadas, en la puesta en práctica, de las directrices. Hay una frase, que me gusta mucho, que es que, para bailar un tango, necesitamos dos personas, pues para, favorecer el desarrollo, del sector pesca, necesitamos a muchas más, necesitamos que todos los actores, participen, necesitamos, agencias internacionales, como puede ser, por ejemplo, la FAO, necesitamos que los gobiernos, se comprometan, necesitamos, que los pescadores, los trabajadores de la pesca, se comprometan, que las organizaciones, de sociedad civil, se comprometan, que todo el mundo, se comprometa, y al mismo tiempo, que todo el mundo, entienda, entienda la cuestión, de género, en materia, de pesca artesanal, digamos, y es el objetivo, de este manual, en cada uno, de los capítulos, profundiza, la cuestión de género, es decir, por ejemplo, cuando hablamos, de cadenas de valor, explica las implicaciones, que eso tiene, para la cuestión de género, y como tenemos, que incluirla, a la hora, de crear estas políticas, de desarrollo, para, de verdad, favorecer, la igualdad de género, digamos, como hemos dicho, lo que hacen, es permitir, que todas las partes, conozcan mejor, el papel, de la mujer, en el sector, y eso es algo, de lo que vamos a hablar, también ahora, y favorece, conociendo mejor el papel, favorece su inclusión, en la toma de decisiones, que de hecho, es justo, lo que me gustaría, que se quedara, de esta presentación, como he dicho, al principio, no estoy en la posición, de explicar, cuáles son los problemas, que afronta la mujer, en el sector, lo que, pero de lo que sí que puedo hablar, es uno de los problemas, que afectan, la creación, de políticas, que es de lo que, en lo que me estoy centrando, de políticas, que promuevan el desarrollo, la igualdad de género, y esto nos gustaría, que se entendiera, como un círculo, digamos, normalmente, el sector, de la pesca artesanal, en prácticamente, en todo el mundo, y esto es una dificultad, que hay que afrontar, en pro del desarrollo, es que, hay una falta enorme, de datos, de datos, de pesca, pero además, también de datos, de por ejemplo, de participación, de la mujer, sabemos, que la mujer, tiene un papel, imprescindible, en la pesca, si no existiera la mujer, el sector pesquero, no tendría, ni la mitad del aspecto, que tiene ahora, por no hablar menos, y esta falta de datos, lleva, como vemos en la imagen, a la exclusión, de la mujer, en los procesos, de toma de decisiones, que en estos procesos, de toma de decisiones, es donde luego, se van a crear, estas políticas, que van a afectar, a la vida, y a los medios de vida, de las mujeres, en este caso, esta exclusión, y esta falta, de representación, al mismo tiempo, lo que en muchos casos, hace, es que, alimente, otra vez, esta falta de datos, no invertimos, no tenemos las capacidades, no buscamos estos datos, no tenemos estos datos, se excluye todavía más, entonces, que esto me gustaría, que quedara, se quedara grabado, en la mente, esto es, uno de los problemas, principales que hay, y de hecho, las directrices, de las que estamos hablando, en uno de sus capítulos, expresan, que, que es necesario, que los estados, establezcan sistemas, para, para recoger datos, sobre pesca, pero, estos datos de pesca, no son sólo, efectos biológicos, que también son importantísimos, cuánto pescado hay, cuánto estamos capturando, cuánto tenemos, dejarlo descansar, digamos, también necesitamos datos, de tipo social, entender cuántas, por ejemplo, cuántas personas, trabajan en la pesca, cuántas mujeres, trabajan en la pesca, dónde se concentra su labor, qué necesitan, estos grupos, para poder, para poder, verdaderamente, ayudar. Ahora bien, como he dicho, esto es una labor, que necesita, de la acción de todos, pero, ¿qué hace, qué hace la FAO? Respecto a este problema, que he dicho ahora, de la falta de datos, un papel importantísimo, de que, que tiene, la FAO, es, es incrementar, es aumentar la investigación, acerca del sector, de la pesca artesanal, no sólo sobre, como he dicho, no sólo sobre temas biológicos, sino su impacto, a nivel económico, y también, en el ámbito social, el papel que, por ejemplo, tiene la mujer dentro de él, que es importantísimo, como ya he dicho. Otra de las acciones, que lleva a cabo la FAO, es ayudar, a los actores, de los países, incluso a los gobiernos, en muchos casos, a crear planes, nacionales de acción, de pesca artesanal, y, una de las características, que busca siempre, FAO, que se incluyan, en estos planes, nacionales de acción, es que, la participación, de la mujer, como he dicho antes, que es una cosa, que normalmente falta, esté presente, desde el principio, para que, cuando, se crea, cuando un país, crea, un plan de desarrollo, para el sector, lo haga, desde su base, teniendo en cuenta, las necesidades, que tiene, que tiene la mujer, para que, no estemos omitiendo, desde el principio, porque si no, no tiene sentido, construir una casa, sin los cimientos. ¿Qué más hace la FAO? ¿Qué más hace? Pues, analiza, legislaciones nacionales. ¿Cómo hace esto? Una de las, recientemente, una de las, de los grandes esfuerzos, que ha hecho, el departamento de pesca, de la FAO, es crear una herramienta diagnóstica, que lo que hace, es permitir, revisar, a los países, hasta qué punto, su legislación nacional, se alinea, con, con lo que dice, este instrumento, con lo que dicen, las directrices, PP, para la pesca artesanal. Como hemos visto, uno de los capítulos, trata directamente, la cuestión de género, la igualdad de género. Entonces, este análisis, del que estoy hablando, también, incluye, incluye, ver, hasta qué punto, las políticas nacionales, abordan, las necesidades de la mujer. Ha creado, también, una guía legislativa, que los países, pueden utilizar, para, en casos, en los que, quieran, o bien, revisar, su legislación, para, incluir mejor, las necesidades, del sector de la pesca, en cuestiones de desarrollo, o crearla nueva, Porque, existen casos de países, que pueden no tener, una legislación, destinada al sector. Y, por último, implementa proyectos, que mejoran, la situación de la mujer, en el sector. Como he dicho antes, por ejemplo, es el caso de, de un horno, Tiaroya, que luego dejaré, un link, en la descripción, no olvidé ponerlo aquí, que, mejora, los sistemas, por ejemplo, en este caso, los sistemas de ahumado, del pescado, limitando el impacto, de salud, que esto puede tener, en las procesadoras, y generando, generando una, una mejora, total, digamos. Para cerrar, me gustaría, llamar la atención, digamos, porque ya que estamos, entre familia, de pesca, que, en el 2022, va a ser, el año internacional, de la pesca y la acuacultura, artesanales, y la, la FAO, justo en este caso, es la agencia, que está, coordinando la celebración. ¿Para qué sirve, este, este, este año? Punto uno, para dirigir, la atención del mundo, a quienes participan, en la pesca artesanal, para que, se conozca, quién trabaja, en la pesca artesanal, cómo es, el, el modo de vida, de la gente, que trabaja, en la pesca artesanal, en qué consiste el sector, porque, en realidad, uno de los grandes problemas, es que es un sector, en muchos casos, incomprendido, de hecho, incluyendo también, dar a conocer, el papel de las mujeres, en el sector. Un, un segundo objetivo, mejorar, el diálogo, entre todas las partes interesadas, que hemos dicho, que son necesarias, para el desarrollo, para aumentar, la participación, y la visibilidad, de los, de la pesca artesanal, en general, y de la mujer, dentro de la pesca artesanal. Y tercero, que volvemos, a la diapositiva anterior, para terminar, con esta alimentación, de falta de datos, exclusión de la mujer, falta de datos, para cortar, desde, completamente, con, con este problema circular, y poder mejorar, la, la situación. Y con esto, quería, agradecer de nuevo, a, a los organizadores, por haberme invitado, y quedo a su disposición, de, para cualquier pregunta, o aclaración, que puedan, que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Rubén, por esa excelente presentación. Claro, efectivamente, nosotros también sabemos, que, el otro año, ya va a ser, el año internacional, de la pesca, artesanal, y la acuicultura, de pequeña escala, y de hecho, como subsecretaría, de pesca, estamos ahí, desarrollando una agenda, justamente, para ir en la línea, de visibilizar, el valioso trabajo, que se desarrolla, a lo largo de Chile, que desarrollan, todos los pescadores, artesanales, de, de nuestro país, así es que, ahí vamos a estar también, colaborando también, por supuesto, con ustedes, como, como FAO, como líderes también, de, de este año internacional. Ahora vamos a continuar, con, Disculpa Camila, que te interrumpa, porque acabo de ver, en el, en el, en la chat, que me han preguntado, por el, por el, el libro de género, del que he hablado, acabo de copiar, ahora mismo, el link, lo único, es que por desgracia, por ahora, este, este manual, está solo, en inglés, y en francés, para, que todo el mundo, presente, lo tenga en cuenta. Ah, estupendo, sí, bueno, dato. Vamos a continuar, con la presentación, de Helga, y recuerden, que pueden ir realizando, sus preguntas, porque, las vamos a resolver, ya al final, de este bloque, de presentaciones. Helga, nos va a hablar, ahora, sobre, venta directa, de las pescadoras, y de las procesadoras. Sí, gracias, Camila. Va a ser, bastante breve, porque, para acomodar, la presentación, de Rubén, pero, tengo algunos, ejemplos, de venta directa, que, seguramente, en este periodo, del COVID, ha aumentado, muchísimo, su importancia, y, va a ser, bastante, internacional, en el sentido, se va a hablar, de Europa, y, de Estados Unidos, pero, creo que, es, es, siempre importante, ver un poco, qué pasa, afuera, del propio país. Por ejemplo, esta, es una venta directa, de un pequeño productor, agrícola, en Austria, en Europa, que tiene una, una página web, en la cual, pone su producto, en este caso, es un, filete pequeño, de un, pescado, de aguas internas, y, ustedes, si quieren, comprarlo, si, si, lo va a enviar, directamente, obviamente, en el mismo país, en Austria. Está bastante, artesanal todo, pero, marcha, muy bien, con la posibilidad, de vender, en una, con una página, web. Este, es la venta directa, en los puertos, en Dinamarca, hay una, una página web, que, obviamente, yo, tampoco, el danés, no lo hablo bien, pero, para mostrar, que, prácticamente, si, ustedes, viven en un puerto, aquí, pueden, decir, ok, hoy quiero, comprar, pescado, y, el, pescador, va a vender, directamente, obviamente, en el puerto, donde está, entonces, no hay un, un transporte, importante, pero, es, creo, también, una idea, linda, cuáles son los barcos que llegan, qué producto tienen, y ustedes pueden, ya, comprar, lo que, que está llegando, con los barcos, este, es, creo, es en Alemania, es, muy, muy fácil, prácticamente, ponen, ok, nosotros estamos acá, es un barco, el Kravendkuter Marion, que llega hoy, si, ustedes, quieran comprar algo, me, prácticamente, mandan un SMS, para decir, ok, quiero comprar un kilo de pescado, de, 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 o de algo así, eh, este, también, es, eh, va a todos los puertos, de una región, particular, eh, de Alemania, y está, eh, seguramente, supervencionado, por, con, con plata regional, eh, alemana, pero, es algo muy sencillo, que se puede hacer con una asociación, seguramente, se puede, hacer algo parecido, y, ese día, es un poco más complicado, es un app, eh, que, eh, se desarrolló en, Francia, que también, Montpêcheur, eh, com, que se va a poner, eh, quiero, dos kilos, de langosta, y, el productor más cerca de ustedes lo va a enviar fresco o vivo a la persona que quiere comprarlo. Seguramente, en este día, de, de la pandemia, se empezó a vender también en Amazon, pero es muy poco, todavía, ¿no? Pero, lo importante es que este también es el pescador que vende directamente al consumidor. Estados Unidos, eh, tienen este, un mapa, como ven acá, y una región, y, si ustedes están cerca de, por ejemplo, pueden comprar directamente, poniendo, eh, sus, eh, sus datos, eh, cuál es el producto que ustedes quieren comprar, y, eh, el vendedor lo va a, eh, llevar directamente a su casa. Este, otra venta directa, que es el local catching, que, eh, prácticamente, eh, tiene su historia, eh, pone que es muy importante la producción local, nosotros somos locales, estamos acá, vendamos directamente, y el consumidor puede, eh, comprar, eh, cada semana, diciendo, bueno, yo quiero cuatro kilos, y sin especificar cuál, cuál es la, la especie, porque el pescador mismo no sabe, y, y, puede, eh, comprarlo directamente, este ya existe desde, más de diez años, con, con mucho éxito. Este es, eh, una venta directa en Galicia, que se llama Dalmar al Plato, y se puede, este es poco más, eh, desarrollado, pero también son asociaciones, eh, cofrirías de pescadores artesanales, que venden o pescados salvajes, marisco fresco, o, eh, también la carne, como ustedes ven, y, eh, aquí, eh, yo lo puse este, porque los precios son bastante importantes, ¿no? este pescado del día, al horno, 52 con 50 euros a la pieza, que es bastante caro, y también el atún rojo, con 48 euros al kilo, no es, no es, no es exactamente parado, pero la idea es obviamente un producto local, un producto fresco, como dije, que es la que tiene al nivel de pescado el precio más alto, el valor más alto. Y también este señor aquí, 52 euros con 50, una pieza que tiene un, creo que queda 1.5 kilos la pieza, entonces estamos alrededor de los 35 euros al kilo, que es un precio alto, también en España. Aquí también hay muchos bivalvos, navajas, ostras, ostrión, y por fin, ya que, que ustedes también están muy interesados en meriones, merión gallego a 4, 4 euros el kilo, que también no es un precio muy bajo, por ejemplo, en Italia, el merión está alrededor del consumidor a los 2 o 3 kilos. Entonces, se ve que la importancia es el valor efectivo, la calidad del producto, la frescura del producto, y no es el hecho que siendo tan cerca el productor al consumidor, tendría que ser más bajo el precio, pero honestamente no es verdad en este caso. Y esto es todo. Bueno, gracias por la atención. Muchas gracias, Helga, por esa buena exposición también. Recuerden que pueden ir dejando sus preguntas ahí, en preguntas y respuestas, o también en el chat. hay muchas personas que nos preguntan dónde estará disponible esta información. Bueno, les comento que después vamos a subir este taller a nuestro canal de YouTube, de la Subsecretaría de Pesca, así es que ahí lo van a poder difundir, y lo van a poder revisar cuantas veces quieran. Vamos a continuar ahora con otra presentación de Ruggero Urbani, sobre el control de calidad y salubridad en la venta directa. Bueno, Sí, hablando de venta directa, pescado, pesca artesanal, venta a su pequeña escala, es importante imaginar que toda esta empresa pequeña puede encontrar o ser inspeccionada, inspeccionada cada mes, cada año, da una autoridad competente del país nacional, y imaginando esta situación, es importante que también un pequeño vendedor, una pescadería, una mujer que vende en el muelle, tiene que respetar requisito mínimo, higiénico y burocrático para desarrollar su actividad. Disculpe, es importante considerar que una expresión es un insieme de evaluación de una persona o un grupo de personas externa a la actividad, que va a verificar cuáles son los requisitos mínimos que en el tiempo en el cual la persona trabaja tiene que respetar. Existe un protocolo, un protocolo inspectivo técnico, sanitario, que tiene siempre en consideración varios parámetros. Un aspecto importante burocrático que cada mujer tiene que tener en consideración siempre es una inscripción a un registro de la municipalidad donde se puede encontrar su dirección, se puede relevar que esta mujer existe como trabajadora del pescado. A veces el problema del sector pesquero es que se compra y se vende en manera escondida, sin aparir a veces. Esto es un gran problema, porque para ganar derecho cada mujer, cada pequeños pescadores, cada procesadoras tiene que haber su inscripción en un registro y puede demostrar dónde compra y cuándo vende, las cantidades, la calidad de este producto y todo lo que está relacionado con el comercio que quiere hacer. Aparte de esto, tiene que ser siempre considerado que aparte de la dimensión de una actividad, las características estructurales del lugar donde se vende, donde se procesa, donde se trabaja en general, tiene que respetar condiciones mínimas higiénicas y de manipulaciones. Tanto para la pesca, tanto para la agricultura es lo mismo. Cuando un inspector va a verificar a través de una inspección, una pequeña actividad artesanal, tiene que verificar antes una parte documental. Y por eso es importante siempre una registración de la actividad, porque la parte documental demuestra que existe esta actividad. Y ayer hablando un poco de etiquetado y trazabilidad, también el pequeño pescadores, el pequeño vendedores, es importante que pueda demostrar dónde compra su pescado y dónde, aquí lo vende y cómo esta actividad se desarrolla. El etiquetado y la trazabilidad son dos condiciones que no excluyen la una, no excluyen la otra. Son juntas, permiten que trabajar en manera correcta y no necesitan lectores magnéticos o equipo que cuesta tanto dinero. necesita simplemente también un papelito donde se puede escribir, donde se compra el barco, y de allá se parte para la trazabilidad y para el etiquetado, el barco que vende el pescado, la especie y la zona donde se pesca este pescado, y donde se procesa, y el día de pesca, y todo lo que se puede escribir sobre este lote de pescado. Después hay, y ayer hablando a nivel higiénico, hay un ASAP plan que una pescadería, que una pequeña empresa tiene que respetar, un control de plagas, y características higiénicas de los manipuladores y todo. Pero, pensando que a implementar una actividad moderna, de pescadería, de venta para el consumo directo, es importante ir a considerar la inscripción, una registración de toda la materia que pasa para esta empresa. Existe tanto riesgo que el producto pesquero puede tener. Un inspector que va a verificar también una pequeña empresa, aparte de la frescura del pescado, hay tanto alto posibilidad que requisitos que este pescado tiene que haber. En particular, características químicas y contenutos máximo de alguna substancia, como el metal pesados. Y, aparte de esto, la verifica de los eventuales aditivos utilizados en el procesamiento del pescado, las temperaturas y también a veces parásitos presentes en el pescado. Todo el pescado puede haber parásitos. Es importante la responsabilidad de un pequeño procesador en la venta directa, saber que tanta especie, atún, anchoveta, jurel, puede haber una cantidad enorme de parásitos. Y este parásito es un riesgo para la salud, para los niños, para los adultos. Y en Chile se come tanto ceviche. Y saber que un pescado, por ejemplo, tiene que ser eviscerado antes que venderlo, eviscerándolo tempranito cuando llega del muelle, puede ser una buena práctica. Y todo esto es manera y modo para mejorar su actividad. En el futuro, aquí en Europa, ya es un grande problema. Existe la problemática también del tamaño del pescado. El pescado se puede comercializar para muchas especies, solo se respeta un tamaño mínimo. Y este tamaño mínimo es requisito esencial también para la exportación y para la importación. No se pueden importar pescados que tengan un tamaño que no respeta esta misura mínima. Después de toda esta presunta inspección, un inspector que va a verificar todas estas condiciones de trabajo, va a convalidar o a infraccionar una empresa. Y esta decisión está ligada a las condiciones de la planta, donde se procesa, donde se vende, pero también a las condiciones con las cuales se transporta el producto, del muelle a la planta. Esta es una mala condición, el pescado sin hielo, no está cubierto, sin cacas, y una buena condición donde un pescado está en cacas limpia, con hielo y todo. Y el transporte es un aspecto crítico. A veces, al punto de desembarque, al lugar donde llega, no se respeta esta condición. Es importante también que transporte, si es la misma persona dueña de la empresa, de la pescadería, de la procesadora, etc. Si se necesita de un transportador o se sirve de un transportador, tiene que verificar por su mismo estos requisitos. En el mercado mayorista también hay condiciones a veces pésimas de venta. El pescado en tierra, el pescado al aire, sin ninguna condición higiénica mínima. El pescado también a la venta mayorista, tiene que ser vendido en cacas limpias, antes que se pone el hierro, siempre es sobre tierra y no tiene que estar en tierra. Los moluscos. En Chile se comen tantas tacas, moluscos. La venta de moluscos es una de las mayores problemáticas para la salud pública. Y es importante y fundamental que se vende producto vivo. Y la vitalidad del moluscos está ligada a una condición de temperatura y también ambientales donde se conserva. La red plástica permite que una vida de moluscos es más larga respecto a la venta en cacas libres. Y después, también los moluscos tienen requisitos de etiquetado. Importante para el consumidor que va a comprar. Aquí, una situación pésima en el este de Europa. Puede ver condiciones donde el pescado está en tierra. Hay agua en tierra, agua abajo, arriba. Parece un juego de niños esta cosa. Hay condiciones similares en algún lugar. Son situaciones que se pueden evitar si se va a respetar este requisito mínimo. La expresión en general del producto pesquero que se hace en cada país. En Chile, como en Italia, en España. Será cómpito de una autoridad sanitaria. Y es importante que esta autoridad sanitaria será siempre colaborativa e instructiva con los pequeños pescadores, con los procesadores, con el dueño de la tienda de la pescadería. Esto porque es ocasiones en la expresión, pero por aprender muchas cosas. No solamente para el miedo de un control, mas la expresión es el momento en el cual se puede parar y mejorar su aprendimiento y su procesamiento del producto. Muchas gracias. Ruggiero, muchas gracias por la presentación. Recuerden que sus preguntas las pueden ir dejando en la casilla de preguntas y respuestas o también en la casilla de chat. Ahora vamos a continuar enseguida con otra presentación que es de la directora ejecutiva del Centro para los Servicios de Información y Asesoramiento sobre la comercialización de los productos pesqueros en América Latina y el Caribe de Info Pesca. De aquí, de todos los panelistas que nos están ayudando, prestando toda esta asesoría que es súper importante para nuestras mujeres aquí de la pesca artesanal. Así es que le damos la bienvenida a Graciela Pereira que nos va a hablar sobre alimentación escolar. Graciela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Pueden ver la presentación? ¿Me escuchan? Sí. ¿Para qué lo voy a poner? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, hoy como decía bien Rubén, la mujer no solo la consideramos como una pescadora artesanal o industrial o que cose las redes o marisquera, también tiene una gran otra función. Una de las funciones es el hogar, que lleva mucho tiempo, como bien dijo Rubén, y la administración muchas veces del dinero. Y también hay otro tipo de mujeres que también trabajan en la pesca, que no viene directamente en este seminario, pero lo quiero mencionar, que son las mujeres que trabajan con los niños, nutricionistas, maestras, padres, doctores, que recomiendan el pescado. Antes de la pandemia, sobre todo acá en Latinoamérica, casi todos los países de América Latina, por no decir todos, uno de los principales temas era la alimentación escolar. Bueno, primero Info Pesca, ya les dije que tenía 10 países que nació de un proyecto FAO y que cubre Latinoamérica y el Caribe, que contribuye, bueno, que el consumo, en cuanto al consumo, Info Pesca trata de erradicar el hambre, inseguridad alimentaria y la malnutrición con diferentes proyectos, ¿no? Y mejorar las capacidades de los gobiernos para elaborar marcos normativos sectoriales e intersectoriales. Hoy no me acuerdo si fue Nelson, que dijo que a veces había una problemática porque había ciertas normas para los municipios, otras para las provincias, otras para el país. Nosotros junto con la FAO desarrollamos, voy a poner un ejemplo claro, de consumo de pescado y alimentación escolar. Se eligieron tres países, este proyecto se hizo junto con la FAO. Se eligió interregional porque eran dos continentes, África con Angola, Centroamérica, que es Latinoamérica, pero Honduras y Perú. Y el país de estudio o el país piloto donde vinieron fue Uruguay. Bueno, el proyecto en sí era realizar los diagnósticos nacionales porque son tres tipos diferentes de países. En Angola no hay nada, diríamos. Honduras está más desarrollado, pero no tanto, pero sí ya hay instituciones trabajando y se está empezando en determinadas zonas. Y Perú hace más de 20 años que por medio del Ministerio del Produce están con una fuerte campaña de promoción de pescado y ahora en las escuelas están también desarrollando para niños. Bueno, también se hicieron diagnósticos nacionales de cada país, un análisis y discusión de los diagnósticos nacionales en seminarios en cada país. Después se trajo a gente de gobierno y a consultores de los tres países a Uruguay, que en Uruguay hace más de 100 años, ahí me puede ayudar algo Nelson, que se viene implementando un plan de alimentación escolar que empezó con un simple vaso de leche, diríamos. A veces se dice meriendas escolares, pero en realidad no son meriendas escolares, que son almuerzos escolares. Bueno, se realizó una validación de estrategias a llevar a cabo en cada país, porque eran tres realidades totalmente diferentes. Y difundir los resultados se difundió en Uruguay a fines del 2019, creo que fue uno de los últimos viajes que se realizaron. Bueno, cuando hablamos de consumo y sobre todo en niños, el estado nutricional de los niños en edad escolar impacta en el desarrollo físico, su salud, su potencial cognitivo y de aprendizaje. O sea, su asistencia a la escuela y sus logros educativos. La desnutrición afecta el crecimiento y el desarrollo mental en el niño a lo largo del curso de la vida disminuye el desarrollo del capital humano y aumenta el riesgo a enfermedades crónicas. Sobrepeso y obesidad son consecuencias inmediatas y a largo plazo en la salud física, emocional y social. Bueno, acá en Uruguay, se tomó Uruguay por una serie de... Es un país chico, nosotros tenemos alrededor de tres millones y medio de habitantes. Es fácil, nos conocemos todos, diríamos casi. Entonces es fácil interactuar entre las diferentes instituciones. Se desarrolló una guía alimentaria en el 2016, donde habla de disminución de sal, aumento de consumo de pescado. Después ustedes van a poder ver las presentaciones. Voy más rápido para también ganar tiempo, ¿no? En este desarrollo de las guías alimentarias participó el doctor Abdalov Nelson. No sé si estás por ahí todavía, pero él participó en el desarrollo de esas... Estoy aquí mirando rápidamente. Ah, bueno, me alegro. Les quiero mostrar el tour de Estudio Uruguay. Generalmente nosotros no podemos mostrar cara de niños, pero estas fotos fueron autorizadas para fines de difusión. Acá es un color... Acá la alimentación en niños se da en todo tipo de escuelas. Bueno, en las privadas, obviamente que se paga, los padres pagan, ¿no? Aparte. Pero en las públicas, en las escuelas públicas, todas reciben. Aunque estén en barrios, en zonas de alto nivel adquisitiva o en zonas de muy bajo poder adquisitivo. Todas tienen o tenían. Ahora con la pandemia es más difícil por las clases en Zoom y todo eso. Pero se está tratando de que los niños que necesitan vayan a las escuelas a comer un plato de comida, por lo menos al mediodía. Bueno, ahí les puedo mostrar el tipo, más bien un tipo de comidas, cómo se sientan. Ya están como entrenados, diríamos. Saben que dos veces a la semana, una o dos veces a la semana, van a comer pescado. Y esto es muy importante. Depende del país, depende de las recetas que se vayan a comer y el tipo de acompañamiento. Porque generalmente no es pescado solo. Se trata, como intervienen nutricionistas, generalmente se acompañan con otros alimentos. También es importante decir el costo. El costo influye muchas veces en la incorporación del pescado en la alimentación escolar. Bueno, acá algunas fotos. La materia prima. Eso es importante. Vamos a hablar más adelante un poquito. La importancia de la pesca artesanal. Acá las cocineras. Como verán, mujeres también. Aunque dicen que los grandes chefs son varones. Pero las escuelas, por lo menos acá en Uruguay, son mujeres. Acá tenemos otra mujer en la pesca, diríamos. Porque se encarga de la alimentación, en este caso, de filete de pescado zapanado. Viene la higiene. Bueno, a su vez, en cada país se hizo un manual simple para los niños. Para explicar rápidamente la anatomía de los peces, los recursos, los tipos, cómo se pesca, la acuicultura, lo que significa el pescado como alimento. Y recomendaciones y recetas. Pero ya les digo, varía según el país. Acá ven en Angola, un tipo de proyecto en Honduras. Y el otro creo que es el de Perú. Pero también hay que... Eso es muy lindo. Pero se realizó seminario para también hacer hincapié en aspectos estratégicos y en aspectos sanitarios. Porque para preparar alimentos, para niños especialmente, es doble el riesgo muchas veces. Y se trató de identificar junto al gobierno y junto a las poblaciones, las zonas y las escuelas, sensibilizar a las comunidades, porque muchas comunidades en muchos países no consumen pescado, consumen otras proteínas. Evaluación de los productos pesqueros. A ver si es fácil conseguir productos pesqueros. Si es importado, si es de agua dulce, si es de agua salada. ¿Cómo comen el producto? ¿Cómo se consume el producto? ¿En qué forma? Si en forma de filetes, si en forma de entero, de mariposa. Hoy les explicaba Nelson un poco los distintos cortes de pescado y los rendimientos. Validación de productos pesqueros quiere decir que todos llegaran a un consenso de qué productos pesqueros se podría brindar. Y diseminar esa experiencia que se haría en una o dos escuelas en cada país por todo el resto del país. Acá tenemos productos peruanos. Peruanos. Ah, se hizo reuniones con las familias, con los directores y docentes para también concientizar a los docentes, a la familia. Vuelvo a repetir lo que dijo Rubén, la importancia de las mujeres como ama de casa. Generalmente son ellas las que van a la reunión porque los padres están trabajando. Se hizo una encuesta, una evaluación, a ver qué los niños pensaban sobre el pescado. Bueno, acá ven otro tipo de preparación totalmente diferente de la uruguaya. Otro tipo de producto. Acá estamos en Honduras. Cuando fuimos a Honduras realmente fue impresionante y ahí Nelson les va a contar una anécdota que casi se infartan ahí porque un niño, él ahora les va a contar la experiencia. Los funcionarios generalmente son los quienes preparan el alimento pero están capacitados y habilitados para preparar los alimentos. A veces, como hay muchos alumnos, se puede, no solo la escuela o la escuela no tiene cocina adecuada, es tercierezada a otra empresa para que prepare con un cierto protocolo los alimentos. ¿Y dónde viene ese pescado, no? Y 100% de los pescadores de la pesca continental, 90% de los pescadores marinos costeros son artesanales. El mayor porcentaje de pescado artesanales va a los mercados internos, pero hay una tendencia a la exportación. Ustedes saben que acá en Uruguay se estimuló por un tema de competencia de precios para que los pescadores artesanales vendieran directamente a las escuelas. Eso es lo que yo digo, también hay que haber una conversación entre gobierno, escuelas, municipios y todo eso. Esto es un cuadro para mostrar cómo el pescado a veces llega al consumidor a través de una compleja cadena de distribución. Desde el pescador artesanal hasta dónde puede llegar a ir, hasta el supermercado. Y esto trae otro tema a tratar en otro seminario. ¿Cuál es el precio que le pagan al pescador a pie de caleta? No sé cómo le dicen ustedes. ¿Y cuál es el precio que paga el consumidor final, por ejemplo, en un restaurante o en un supermercado? Seguir toda la cadena de valor de precios. Eso es otro tema interesante a seguir. Ahora con la pandemia eso ha cambiado mucho. No sé si en Chile se ha dado el tema de delivery, de las apps. Eso también las herramientas que se han. También la pesca industrial colabora en la alimentación infantil por medio de las conservas. Y ahora con la pandemia no solo en las escuelas sino también en los hogares comunes se ha incrementado la venta de conservas. La acuicultura. Hay una creciente penetración en los mercados nacionales donde entran en casi todos los circuitos la acuicultura. Por eso es importante también atender mucho la acuicultura, sobre todo de pequeña escala. Y hay una cosa muy interesante. El mercado o la persona que va a comprar no distingue si el pescado, por lo menos en América Latina. No sé si en Europa tienen el paladar que pueden distinguir cuál es pescado de acuicultura y cuál es de captura. O por lo menos en Uruguay, yo no lo distingo. Bueno, acá tampoco hay mucho pescado de acuicultura. Mejor no hablo. Bueno, conclusiones. En todos los países que vimos se observan debilidades en las legislaciones que regulan los aspectos higiénicos sanitarios en los mercados internos. Nelson hablaba hoy que no son las mismas legislaciones para la exportación que para los mercados internos. Es necesario para todo este tipo de proyectos institucionales una acción interinstitucional. coordinada entre ministerios de salud, ministerios de agricultura y pesca en el caso de Uruguay, alcaldías, municipios, su secretaría, los pescadores mismos. Y muchas veces pasa que las autoridades sanitarios de los países no atienden las quejas de los consumidores. Por eso también es imprescindible o necesario atender más al consumidor directamente. En muchos países es insuficiente la información nutricional sobre lo bueno que es el pescado como alimento. No hay una concientización a nivel médico que te lo recomiendan, se está fomentando en algunos países. En otros no, que están más desarrollados, más los países del sur de Latinoamérica como Chile, Argentina, Uruguay y Brasil, que están más concientizados. Y se observa una falta de equipamiento para la comercialización del pescado en los mercados internos. Sobre todo hielo. Hielo. Bueno, también hay un fraude en muchos países. Estoy hablando un poco de lo que salió de esos seminarios de concientización. Hablando todo de los niños, hasta de fraude por las especies, por cambio de especies, falta de peso con relación al declarado. Y que también se recomendaban implementación de programas de educación a los consumidores. Y bueno, y por mí hasta aquí llegué. No sé si Nelson querés ampliar esto y la parte del niño de... Sí, ella siempre me deja el final de... No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Me deja una anécdota, que es una anécdota muy pequeña, final para que cuente. En ese lugar de Honduras, que ella mostró los platos, era en el interior, que es un lugar donde realmente no están acostumbrados a comer pescado en la dieta. No es hábito. Y en las reuniones previas que habíamos tenido con la FAO, con los expertos, teníamos la preocupación de si les va a gustar el pescado de estos chiquinines. Sí, capaz que el pescado no les gusta, porque se dice siempre que el pescado no es bueno. En esa discusión se me ocurrió hacer la escala esa hedónica, con las caritas, y dije, bueno, vamos a medirlo. El día anterior hice el dibujito ese, fuimos a un lugar que hacían fotocopias, hicimos... Había más de 200 niños, 150 niños. Y repartimos a los niños mientras comían, para que con la carita pusieran... Y empezamos a recibir los papelitos. Todos era la carita más sonriente, ¿no? Entonces yo estaba diciendo, bueno, somos unos genios. Pero de repente vino un niño que era la peor cara. Marcada la que no solo no le gustaba, era como si le diera asco. Y ahí, yo me quedé curioso, no les digo preocupado, porque veníamos 99%. Y lo identifiqué al niño cuando me dio el papel. Y fui a hablar con él. Eso no se hace, pero es un atrevimiento, pero él lo dice. Y le dije, decime, ¿qué es lo que no te gustó? Y él me dijo, lo que no me gustó es que era poco. Y en mi casa somos muchos para comer. Porque el niño estaba guardando parte de la merienda para llevársela a su casa. Entonces, lo que no le gustó es que la porción era un poco chica. La porción para un niño normal estaba perfecta, pero él quería llevarla a su mamá y a su hermano. Entonces, ahí nos pusimos todas las favas a llorar. Todos emocionados. Esa es la anécdota que Graciela quería contar. Tiene una pregunta. Muchas gracias Nelson, Graciela, por ese interesante testimonio. La anécdota también, por supuesto, de la exposición de Graciela. Rubén quiere agregar algo. Primero de todo, buenísima presentación, Graciela, gracias. Y era para añadir, muy brevemente, una posibilidad, digamos. Graciela ha mencionado, por un lado, la importancia de estos programas de comedor escolar. Los beneficios nutricionales que puede tener. Y luego, directamente ha mencionado la cantidad de pescadores y de trabajadores de la pesca que están involucrados en la pesca artesanal. Y aquí se crea una posibilidad enorme. Es que si se consigue ligar la producción artesanal con los programas de comedor escolar. Siempre, obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones biológicas del pescado de la zona, por ejemplo. Porque no tiene ningún sentido hacer un programa, al menos a mi parecer, un programa de comedor escolar. Con productos que no vienen de los pescadores, de las pescadoras que están cerca. Teniendo la oportunidad de ligarlo, me parece que es muy, muy, muy importante el intentar promoverlo. Siempre, repito, teniendo en cuenta, analizando los límites que tienen las pesquerías de la zona. Y si es una posibilidad, pero siempre que lo sea, me parece de destacar la importancia de, como mínimo, evaluar la posibilidad. Sí. Una acotación. Hay un país de acá... Ay, perdón. Perdón, Camila. Adelante. Hay un país acá de Latinoamérica, que no voy a mencionar el nombre, que es justo en la legislación, solo deja utilizar los filetes para el consumo escolar. Y al pescador artesanal no le sirve monetariamente vender solo los filetes. Ellos se los quieren vender entero a las escuelas. Y las escuelas muchas veces no te aceptan el pescado entero porque no están suficientemente capacitadas las cocineras. Es otro tema. Por eso te digo, cada tema que tocamos, que esté involucrada la mujer y que dijimos en cada escalón, podemos hacer un seminario entero de dos o tres días. Y en ese país querían, se armó una discusión, pero estaba por ley que solo eran los filetes. Y los pescadores querían la cabeza para hacer sopa con la cabeza porque, por tradición, cuando te sentís mal, el calor de cabeza de pescado te mejora. Y hay una pequeña discusión, pero la ley dice fríamente que a los pescadores artesanales no les convenía. De la zona, de esa zona. De hecho, los pequeños pelágicos como sardinas o anchovetas o anchovetas se consume todo. Quizá menos las vísceras se consume espina y cabeza. Y es una parte nutritiva, además. No solo por ahorrar. Una conserva de sardinas, comes todo. Bueno, la cabeza no, pero comes la columna vertebral. Y ahí estás ingiriendo cantidades suficientes de calcifósforo, sobre todo, y de minerales. Por eso creo que es un error limitar lo que dice Graciela, ¿no? Sí, qué interesante. Ahí lo que mencionan y lo que agregan, porque es interesante conocer también las experiencias de otros países, justamente para poder fortalecer lo que aquí se está desarrollando en Chile. Helga levantó la mano también, ¿sí? Sí, solo que muchas veces es un hecho burocrático también, que no se puede comprar de los pescadores artesanales, ¿no? Porque las escuelas compran grande cantidad, tienen... La compra es organizada en grande cantidad, es bastante difícil para los pescadores artesanales entrar en este. Pero justamente creo que FAO Panamá quiere trabajar más en este tema, y quizás con la gente de Roma, de las directrices de la pesca artesanal, se puede desarrollar un poco más este tema. Sí, de todas maneras, nosotros como país estamos comprometidos con tener las mejores prácticas que permitan justamente el mejor desarrollo para nuestro sector pesquero, que es una fuerza laboral también súper importante. El próximo año, el 2022, como decía Rubén, va a ser el año internacional de la pesca artesanal. Tenemos que generar acciones que tiendan justamente a visibilizar ese trabajo y a poder exportarlo también al mundo, por así decirlo. Nelson. Sí, voy a reforzar la idea de Helga y de Graciela. Pasa en Uruguay y pasa en muchos países. En pequeñas comunidades, de repente hay escuelas que hay 10 niños, 15 niños, existe en la familia un pescador, que es el padre o que es un tío, y que va a pescar y trae abundante pescado como para poder surtir esa escuela. Pero por el sistema burocrático de compra del Estado, tendría que tener ese señor una empresa registrada con un número, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, lo que pasa es que ese señor es un mal ocupado o tiene un bajo salario, no puede vender su pescado, lo tiene que ir a vender al pueblo en malas condiciones, y el pescado viene de 200, 300 kilómetros o más, transportado de un mercado que de repente ya hace 5 o 6 días que está, de una calidad inferior, y lo tienen que pagar a un precio superior. Ese es un problema crónico de la región, que me parece que es un punto que habría que abordar. O sea, facilitar la compra del pescado artesanal. Porque toda la parte jurídica, legal, tiene que estar inscrito, tiene que tener un permiso, tiene papeles y papeles. Y todo eso para sacar 10 pescados del agua y llevarlos a la escuela. Y de repente en la escuela son 10 o 15 niños. Perdón. No, estás bien Nelson, muchas gracias. Y bueno, en nombre de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de Chile, les quiero agradecer a cada uno de los expositores, a Rubén, Graciela, a Gelga, a Ruggiero, a Nelson, también a Rodrigo de Infopesca, a todos porque esta instancia ha sido súper provechosa para nuestras mujeres pescadoras y esperamos también, como les decía antes, poder desarrollar más talleres, quizás más específicos al tema de economía circular, a las algas. Vamos a generar la otra semana una encuesta para que las participantes ahí nos puedan ir diciendo en qué temas abordar, qué podemos mejorar, las experiencias, proyectos y proyecciones que también puedan tener ellas en sus actividades como pescadores y acuicultoras de pequeña escala. Así es que, no sé, Julio, si quieres agregar algo, ¿te gustaría? Bueno, antes que todo, agradecer a todas las mujeres que participaron de este taller. Recordar que este es una, son el pilar, o uno de los pilares de nuestra subsecretaria dentro de su hoja de ruta. Así que ella levantó este programa Crece Mujer en la Pesca Artesanal y este taller cumplió con uno de esos propósitos en donde muchas mujeres por el chat han mencionado y obviamente se agradece la gestión. Hemos podido esta mañana, las dos mañanas de estas dos jornadas, poder aprender sobre las buenas prácticas de manipulación, recordar lo importante en lo que es la inocuidad y la seguridad, el control de los productos con la pesca responsable, el consumo responsable, la comercialización en términos de lo importante que es Chile a nivel mundial, en lo que es pesca y agricultura, el valor agregado, tal como nos explicaron, las distintas técnicas, congelado, ahumado y secado, que las mujeres pueden ir adquiriendo dentro de su práctica, de manera de salir adelante, avanzar en la cadena de valor, no solamente dedicarse a la recolección o extracción, sino que avanzar en la cadena de valor. Vimos también las directrices voluntarias en donde obviamente supimos la importancia que tiene la mujer dentro de este rol, lo importante que es incluir a las políticas públicas de desarrollo, como la venta directa con el uso de plataformas y sistemas, hoy en día son también necesarias para poder llegar a los consumidores y obviamente la alimentación escolar en donde el pescado cumple un rol fundamental para los niños, para la nutrición, lo importante que son en términos de, para la salud, y el COVID lo dejo en evidencia en este tiempo, de que obviamente una buena alimentación ayuda, y nosotros como subsecretaría obviamente recogemos de este taller ciertas líneas de trabajo, es decir, seguir trabajando en potenciar la comercialización y el valor agregado velar por el buen desarrollo de los productos, generar y propender al buen desarrollo de prácticas y manipulación de alimentos, potenciar y visibilizar a la mujer, que como les mencionaba es uno de los objetivos de la subsecretaria, y seguir trabajando en promover el consumo de pescado, lo estamos haciendo actualmente a través del programa de Mariby Mesa, en donde también hemos llegado a la escuela, así que creo que ha sido una jornada súper provechosa, agradecer a Graciela, nuestra amiga ahí de Info Pesca, la directora ejecutiva que desde el momento uno que le planteamos esta propuesta, nos dijo, sí, yo lo apoyo, en conjunto con Helga y todo el equipo que ha estado detrás de esta jornada, agradecer obviamente a Camila por ser la moderadora de este taller, como siempre ahí cumpliendo un súper buen trabajo, así que déjalo invitado para las próximas jornadas, vamos a seguir trabajando, como les dije las mujeres son una prioridad de la subsecretaria, así que nos vemos en los siguientes webinars o talleres que vayamos desarrollando. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado. Muchas gracias Julio. Nelson, ¿quería agregar algo también? No, agradecer, agradecer. La falla más grande que tiene este sistema es que no hay coffee break, el resto es perfecto. Claro. Sí, sí, pucha, esperamos que vayamos avanzando en las medidas paso a paso, que ojalá la pandemia ya se pueda ir, y olvidarnos que sea... Podemos reunirnos en personas todos. Exacto, poder desarrollar algo en personas, pero lo principal en estos momentos es que todos nos cuidemos para después volvernos a encontrar y a mirar a los ojos y todo eso que... Sí, yo justo en un momento que estaba en la sala que agarré el teléfono era porque me estaban avisando que tenía que ir a retirar el certificado de mi vacuna. Claro, sí, eso, y a vacunarse, que es lo importante también. Bueno, que estén muy bien entonces y quedamos todos en contacto. Muchísimas gracias a las mujeres pescadoras artesanales de Chile que participaron. Saludos al norte, al centro, al sur. Saludos a todas ellas que han estado desde ayer y hoy día participando activamente en este taller. Que tengan todos muy buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.